Muchas gracias. Disfruto mucho de cada posibilidad sobre un escenario porque creemos que son oportunidades que no todos los días se nos dan. Así que gracias a todos ustedes por prestarnos su oído, por estar acá. Soy orgullosa de hoy tener este espacio aquí, en este lugar. Así que de verdad, muchas gracias. Hace, como decía, muchos años que me dedico a esto y... No, no hace falta que aplauden. ¡Sigue samba, cartera! 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 ¡Bienvenida a Dios! 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 ¡Bienvenida a Dios!